Para la Ovasión del Sur estamos con Israel Zúniga, que el día de hoy también, antes del compromiso, ya está presente para poder animar desde las tribunas de Israel en esa ocasión. Sí, sí, viniendo a ver el partido de reserva, creo que los chicos se hicieron un buen trabajo, al final pudo ser el resultado un poco más amplio, pero es importante que sumaran tres puntos y vamos bien, pues no, o sea, en lo que es el trabajo de reserva vamos bien, en los partidos ganados, así es que lo importante es que los chicos agarren confianza, que desarrollen y que Juan en algún momento pueda contar con ellos también. Claro, ¿qué nos puede decir con respecto, digamos, al equipo mayor? Si bien es cierto, ya pasó la cólera, la tristeza de haber perdido en el último minuto en ese primer compromiso. Sí, sí, ahora tenemos una oportunidad de empezar a sumar puntos, los chicos, la verdad que los veo bastante bien, así es que, nada, esperemos que hoy día la tarde sea positiva para todos nosotros, para la gente que ha venido a alentar al equipo y que podamos sumar pues tres puntos, ¿no? Y con respecto a tu presencia, ya la gente puede estar contando con ello, ya desde el otro compromiso, ¿no? No, no, está bien, no, falta todavía uno. Dos flechas más todavía menos. ¿Por qué te castigaron tanto por querer ser el capitán, simplemente, o fue una exageración, podemos decir? No, creo que era porque estaba con la cinta y supuestamente creo que era doble, doble tensión, pero bueno, al final he pusido tres flechas. Bueno, pero por ahí, poco a poco va pasando el tiempo, ¿cómo te sientes? ¿Anímicamente bien? Anímicamente bastante bien, físicamente muy bien, a pesar de que tengo una suspensión de tres flechas, que prácticamente es un mes después de que termine la pretemporada, no dejo de entrenarme bien con los chicos, estoy compitiendo todos los partidos de prácticas, hago goles, así es que lo importante es competir y tratar de que cuando Juan quiera, pues yo esté disponible para el equipo al 100%. Esto empieza de 200, todavía falta mucho que caminar, se puede decir, el centenario, el próximo año, para eso se viene trabajando arduamente. Sí, si la idea es el próximo año, pues, dejarlo con un campeonato internacional, esperamos que este año como te digo las cosas nos hagan muy bien, que la gente, pues, se vaya otra vez metiendo con el equipo y que el próximo año, pues, tengamos más hinchada de la que podamos tener este año. ¿En tu futuro siempre piensas retirarte con Belgal? Sí, sí, seguro que sí. Vamos a ver cómo terminamos el año, cómo va el año, lo hemos empezado bastante bien, en lo personal bastante bien, así es que, nada, vamos a ver cómo termina. Creo que tenemos Israel Zúnega, inclusive, para después del centenario, ¿no? Bueno, según los exámenes y todos los exámenes físicos, pues, todavía tengo para rato, pero, nada, vamos a ver cómo termina el año. Así es que, según eso, pues, ya se va. Un mensaje final para todos los seguidores de Belgal. Nada, esperar que nos vengan a apoyar todos los partidos que fuimos en casa, que traigan, pues, a sus hijos, a su familia, que los niños, pues, se identifiquen otra vez con la institución. Y nada, que depende de nosotros también, pues, el aportar para eso, con triunfos y con buen comportamiento fuera del campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!